Nos quedamos en este ejercicio, calculamos la pendiente de esta recta y nos dio menos 1 y la respuesta correcta era la B. Aquí nos quedamos, ¿ok? El que seguía era el ejercicio número 5 que dice observa el siguiente triángulo y calcula el seno del ángulo C que es este de aquí. Ok, para esto, bueno, yo les había, en los tiempos de la primera semana de contingencia, se les dejó esta clase. No sé si todos tuvieron la oportunidad de verla. Me gustaría darles un repaso rapidísimo para que podamos hacer esos ejercicios que vienen de funciones trigonométricas. Entonces, dimos esta clase, pero no la dimos presencial, entonces por eso me gustaría retomarla un poquito. Que dice que para un triángulo rectángulo existen relaciones matemáticas entre sus lados que determinan las razones trigonométricas de sus lados. Para poder aplicar estas razones trigonométricas siempre tenemos que hablar de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso del ángulo alfa, el cateto adyacente es el que está pegadito a él. El cateto opuesto es el que está del lado contrario, opuesto al ángulo que queremos calcular. Y la hipotenusa es el lado que une al cateto adyacente y al cateto opuesto. Si es así el triángulo, ¿por qué está diciendo que se va a terminar en 10 minutos si acabamos de empezar? ¿Se metieron mucho antes o a la hora indicada? ¿A la hora indicada como siempre? Sí, 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 siempre a la hora indicada. Voy a tener que sacar, no sé por qué está pasando esto. Bueno, vamos a tener que sacar otra reunión. Denme un minutito para programarla y les doy el... Si quieren, mientras todos ya pasaron la asistencia. Ay, ay, ay. No me acuerdo de eso. Entonces, es mate 3, ¿verdad? Mate 3 es 14 y se va a acabar en 10 minutos. Entonces, vamos a programarla a las 9.15, no puede ser. A ver, es muy pronto, 9.15, este... Igual la misma contraseña que sería MAT, Colegio Martín, MCM, no, CMT, Colegio Martín 2020, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Sí lo están viendo? No, 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 ¿qué tienes? Sí. Mira, la contraseña es esta, espero no haber puesto al revés las letras, pero revísenla. Es MAT CMT 2020. Sí, es la misma, ¿verdad? Entonces, si se nos corta la sesión, por favor, vuelvan a entrar. Ahí está. Ahí está. Está diciendo, aquí llegó tu tiburón, yo quiero perderte. Bueno, entonces continuamos. Y yo les había preparado esta clase, aquí pusimos que el seno del ángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa y se denota como seno de B. En este caso seno de B porque B es el ángulo y aquí para este triángulo rectángulo sería cateto opuesto es B entre hipotenusa vale A, ¿ok? Coseno es, ¿sí están viendo la presentación de razones? ¿Sí está ahí? Muy bien. El coseno del ángulo B es la razón, razón es la división entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa y se denota por cos B, ¿ok? Entonces el coseno de B es el cateto adyacente, en este caso es C, el cateto adyacente, entre la hipotenusa que sigue siendo A, ¿ok? Y por último la tangente, la tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo y se denota por tangente de B. Aquí cateto opuesto sería B, cateto adyacente sería C, o sea la tangente es la única de las razones trigonométricas que no involucra a la hipotenusa. Y bueno, siendo así, entonces ya nosotros estamos en posibilidades de resolver este ejercicio que nos pide el seno de C, aquí está C, ¿ok? Y aquí se los volví a poner, y sería, ¿cuánto sería, cuánto vale el cateto opuesto en este caso para B? No, aquí está mal, para C. Vale, si este es el ángulo C, el cateto opuesto es 21, ¿verdad? Ajá, a ver. ¿Cuál es la hipotenusa? Aquí tienen que ver bien el triángulo, ¿ok? El ángulo rectángulo, si notan, el que mide 90 grados es aquí, es el ángulo A, entonces esto sería, este sería un cateto y este sería el otro cateto. La hipotenusa es esta, exactamente, 35. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. Sí, sí, sí. La C es 21 sobre 35. Entonces, ahí lo que tienen que tener cuidado, bueno, es saberse las razones y tener cuidado de cuál es la hipotenusa. Aquí sería la C. Ahí está. Guardamos. Y listo. Entonces, el ejercicio número 6 dice, el coseno de C es, entonces aquí, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 21. El cateto adyacente es, estamos hablando de C, ¿verdad? De aquí. Entonces, el cateto adyacente, sí, es 28. 28. 21 es el opuesto. Es 28. Sí, es 28. ¿Y la hipotenusa? 35. 35. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que pase. Ya está. ¿Ok? ¿Dudas de este tipo de ejercicios? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, el ejercicio 8 nos dice, las siguientes gráficas representan el llenado de cuatro tinacos, de 300 litros cada uno. O sea, este sería el volumen de cada tinaco, que se encontraran previamente llenos hasta la mitad. ¿Cuál de ellos se llenó más rápido si se llenaron con llaves que proporcionan distinta cantidad de agua? Ok, les pido. Aquí en el eje horizontal, en el eje de las X, tiene el tiempo, el tardado en minutos, y en el eje Y, tiene la capacidad en litros. Aquí, como ven, todas empiezan con una capacidad de 150 litros porque todas estaban llenas a la mitad cuando se inició el llenado. Entonces, aquí en el tiempo podemos ver, y todas llegan hasta 300 litros, que es el llenado total. Aquí podemos ver el tiempo y como dice su compañero, este se tardó en llenar 50 minutos. Este, de acuerdo a la gráfica, 30 minutos. Y este, 20. Y este de acá, 40. Entonces, su compañero decía que la respuesta correcta era la C. Claro, es la C. Y está muy bien. Entonces, aquí. A la próxima, la C. Chequen en su chat del ID, por favor. Ya se va a acabar. Entonces, los veo ahorita en la otra sesión, pero esta ya quedó. La respuesta es la C. Ok. Vamos a terminar ya esta actividad con el ejercicio número 9. Y si se corta, bueno, los veo en la siguiente sesión, que sería la recta cuya pendiente es M igual a 2. Y aquí ya habíamos puesto nosotros la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar dos puntos de la recta para poder calcular la pendiente de cada recta. Ok. Vamos a escoger la recta que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos escoger en la A. Vamos a escoger la recta. 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 Vamos a escoger la recta.